De acuerdo a algo que ha estado sucediendo y que para nadie es un secreto lo que ha estado pasando en nuestro país, nosotros como empresarios nos hemos visto muy afectados. No solamente el empresario grande, el mediano, el pequeño, el comerciante, el industrial, el que tiene un empleado, el que tiene mil empleados. Entonces esto es una invitación para unirnos, para unificarnos, para pensar en el bienestar de nosotros, ya que digamos de cierta manera hemos sido olvidados. Entonces me gustó mucho esta idea de la minga empresaria. Me parece que es una idea muy buena, me parece que es llamativa. Y sería bueno aprovechar este inicio y darle y empezar a poner la cola, a caminar esta idea. Al unirnos, pero unirnos de verdad a lo que vamos a buscar es una de las mejores estrategias para fortalecer el sector empresarial, ya que hemos sentido un abandono y un aislamiento con esta pandemia y en estas protestas. No es tarde. Estamos en el punto de un buen inicio, que nos unamos. La iniciativa principal es unirnos. Pensar que en realidad podemos hacer con la empresa compañera y no el beneficio propio. Cuando esto ocurre, se vuelve una acción de cadena, que ese beneficio sin buscarlo y sin desesperarme, a mí también me llega. Estamos en una cuerda floja a la merced de los bancos, que en realidad no tenemos garantías ni reconocimientos al gran esfuerzo de tratar de subsistir empresarialmente. Donde la única opción es pagar o pagar. Hemos sido afectados y olvidados. Es hora de unirnos y empezar a fortalecernos. Necesitamos tener más de una opción y estar más tranquilos con un salvavidas empresarial. Donde la palabra quiebra no se nos esté asomando a la esquina cada rato, ya que este es un miedo latente del día a día. Minga empresarial Uno de los puntos para dar inicio, para seguir con esta idea, es unirnos. Como les acababa de decir ahorita, unirnos pensando que en realidad podemos lograr algo por el compañero, lo que podemos hacer con el otro. Recuerden que esto es una cadena y cuando empezamos a actuar, a pensar así, sabemos de que esa ayuda también nos va a llegar a nosotros o ese beneficio. Buscar entre nosotros mismos quienes en realidad podemos contar y si somos todos los del gremio va a ser mucho más fácil. Activar la empresa, activar la empresa, que podamos emplear más y más y que el despedir no sea la primera opción. Reactivar un plan donde no quedemos a la deriva del banco, que si no pagamos, que nos reportan. Que si llega una pandemia o que si llegan estas protestas, que esto ni se va a acabar ahora y esto es, va a seguir. Los perjudicados siempre seremos nosotros, pero con una buena alternativa, este no será un miedo preocupante, porque estaremos unidos con esta minga empresarial. Seguridad No somos ajenos a nuestros colegas que en medio de estas protestas han sido damnificados por una oleada de actos vandálicos y oportunistas para hacer el mal. Que si llegan, tengan la plena seguridad, quedamos a la deriva a manos de la oscura oleada vandálica, donde no tuvimos garantías de seguridad. Este problema no solo es por las protestas, esto es del día a día. Si nos unimos a esta minga empresarial y empezamos a buscar las mejores opciones entre nosotros mismos, tenga la plena seguridad que lograremos reactivarnos, salvarnos, llegar a una buena alternativa. Los invito a que se pronuncien si están de acuerdo a esta minga empresarial y que empecemos a hacer un listado de las empresas, de los comerciantes, de los industriales, de los emprendedores que quieran participar y también con propuestas para un buen mejoramiento empresarial. Recuerden que es importante la unión en esta minga empresarial.